Y esas son las recomendaciones de gestión de riesgo para la ciudad de Manizales. Obras en la ciudad de Manizales para mitigar el riesgo en la comunidad. La directora de la unidad de riesgo tiene estas recomendaciones para celebrar estas fechas especiales de forma segura. Desde la unidad de gestión del riesgo nuestro objetivo ha sido la protección de la vida. Por ello este año nuestra mayor inversión se ha centrado en la mitigación del riesgo. Desde la unidad de gestión del riesgo ejecutamos 38 obras de estabilidad. También estamos trabajando en un convenio con Corpo Caldas donde al momento se han ejecutado 10 obras de estabilidad en sitios críticos. Y adicionalmente se están ejecutando las obras en el sector rural que han sido financiadas por la unidad nacional de gestión del riesgo. Gracias a los convenios interinstitucionales y a la gestión que se ha hecho ante el gobierno nacional. Nuestro programa de prevención también incluye a las guardianas de la heladera. Prueba de ello ha sido que en un año tan lluvioso como este no hemos tenido pérdidas materiales ni de vidas humanas como se ha presentado anteriormente en la ciudad de Manizales. Igualmente seguimos trabajando con el Cuerpo Oficial de Bomberos donde hemos fortalecido el parque automotor gracias a las gestiones que se han realizado ante el gobierno nacional. Desde la unidad de gestión del riesgo continuamos trabajando por la ciudadanía para que las familias en temporadas difíciles y en temporadas de lluvias se sientan más seguras.